Rafa Nadal, el maestro de hacer lo que parece imposible una realidad. Con su estilo único y un talento especial, Nadal nos ha regalado puntos magistrales durante más de dos décadas. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos puntos de Nadal que si no hubieran sido grabados nadie se creería. Como siempre, si te gusta el vídeo no olvides dejar tu me gusta y considera suscribirte al Rincón del Tenis si te gustaría disfrutar de más contenido como este. Dicho esto, empecemos con el vídeo. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡It was good! ¡No! ¡No way! ¡Huh, ha, ha! ¡Oh, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡That's the point of the match! ¡The point of the match so far! ...it is working hard to get a result. ¡Oh! ¡He's made it! ¡I can't believe that! ¡Suscríbete al canal! 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 La última shota de este man, el uno y solo, Nadal. Uno de los grandes, es Rafael Nadal, y uno de los mejores en este tipo de shot. ¿Cuántas veces hemos visto a él, en un pasillo, en un punto, en un punto, encontrarlo, y se ha encontrado su forma. Distintamente lacking en el opening set, se fue a una breaka en el segundo, pero algo se ha encontrado, se ha encontrado algo. Y es en el marzo para tomar este tercer set. Gracias. 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 Gracias.